La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha organizado en el Complejo Multiaventura La Roca de Palencia esta jornada festiva. Ha sido un acto para dar la bienvenida a los participantes en el programa Vacaciones en Paz. La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha señalado que la Junta de Castilla y León apoya la llegada de niños a Jarawis durante el verano como un modo más de apoyo a la infancia en el mundo. El apoyo de la Junta de Castilla y León es importante, llevamos muchos años apoyando este programa y vamos a seguir apoyándolo. Consideramos que es fundamental porque da la oportunidad en este año 2016 que 250 niños y niñas puedan estar acogidos en familias de Castilla y León y que puedan además disfrutar de una experiencia muy enriquecedora. Estos 247 niños llegaron durante la primera semana del mes de julio a nuestra comunidad. Pasarán cerca de dos meses con familias de acogida. Seis están en Ávila, 29 en Burgos, 35 en León, 33 en Palencia, 31 en Salamanca, 17 en Segovia, 17 en Soria, 28 en Valladolid y 51 en Zamora. Este proyecto también no podría ser posible sin todo el entramado solidario a nivel de la comunidad y también agradezco a todas las asociaciones que están llevando a cabo este proyecto. Pero sin lugar a dudas, a quien más hay que agradecer son a las familias que abren las puertas para recibir a estos niños. Vacaciones en Paz es un proyecto solidario que va más allá de la acogida de estos niños. Todos ellos están en periodo de crecimiento y además se van a beneficiar durante estos dos meses de revisiones médicas y una alimentación más equilibrada. Gracias. 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 Gracias.